¿Qué es Perú? 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 Yo creo que Perú nos está ofreciendo una experiencia interesantísima. Siempre uno se queja, como si fuese una letanía, del hecho de que el agua no encuentra su papel dentro de las políticas de Estado. Perú durante prácticamente una década de un crecimiento muy vigoroso de su economía, por encima del 6% anual, se encuentra con un nuevo presidente, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que decide poner el agua quizás más alto en la agenda política de lo que ningún otro jefe de Estado haya hecho en este momento. Y, sin embargo, se encuentra con muchas dificultades. Se encuentra con dificultades en la relación con el Congreso, se encuentra con dificultades porque tuvieron la mala fortuna de padecer una serie de inundaciones y una serie de deslizamientos de tierra que les han obligado a destinar una parte de los recursos disponibles para ampliar cobertura en atender las emergencias sanitarias que se planteaban y para reconstruir buena parte de lo que ha quedado destruido. Pero creo que es un ejemplo perfecto de cómo, cuando tú consigues generar desde el nivel más alto una prioridad política para las políticas de agua, inmediatamente los agentes sociales, los agentes económicos, comienzan a alinearse en torno a esa prioridad estratégica.